La economía naranja, de la cual vivimos muchos de los salteños. La primera vez que, como alcaldesa de la ciudad del Alto, nos atrevimos a hacer la entrada de la 16 en pandemia, saliendo de la pandemia. Y era tan debatible, decíamos, lo hacemos, no lo hacemos, había tantas cláusulas que no nos dejaban, pero decíamos, la gente tiene que vender, tienen que salir, ¿no? Y nos animamos. Y luego vinieron otros y otros y otros que continuamos. Eso es el alteño, arriesgado. El alteño es atrevido. El alteño no tiene miedo y continúa con sus objetivos. Y es por eso que nosotros haremos esta entrada de la 16 de julio acompañado de nuestra policía boliviana. La policía boliviana, la cual coadyuvará con la seguridad ciudadana de nuestros hermanos y hermanas alteñas que vengan a ver en familia esta entrada. No nos excedamos en las bebidas alcohólicas. Disfrutemos, veamos, bailemos, cantemos con los diferentes conjuntos floreclóricos que participarán en la entrada de la 16 de julio. Nosotros, toda nuestra gratitud y nuestro agradecimiento con nuestros prestes mayores, los cuales están haciendo lo posible por pasar esta fiesta con mucha devoción, pero con mucho cariño a la mamita del Carmen. A veces esas cosas nos unen a todos. No es como el fútbol, ¿no? Aunque nos vaya bien, mal, pero estamos todos mirando la televisión de cómo nos va la selección. Y lo mismo pasa cuando hay entradas, ¿no? Yo voy a ir, me voy a despejar, quiero desestresarme, voy a ir a la entrada. Y ahí están nuestras caseritas también, la familia gremial, que estarán vendiendo un refresquito, comida, o paraguas, o gorras, para que nosotros nos podamos cubrir del sol. Bueno, estas cosas, compañeros, nos ayudan a poder hacer movimiento económico y poder fortalecer nuestra cultura y nuestra identidad, que muchos países codician, ¿no? Van en representación de que la Morena es de tal país, la Cuyahua es de tal país, cuando es nuestra. Es de nosotros, ¿no? Y hay que dependerlas. Así que aquí están nuestras bellas reinas, que estarán también acompañándonos el día de la entrada. Y bueno, siempre pedir a todos ustedes su colaboración, poder coordinar para tener una fiesta hermosa. Agradecidos nosotros con la Comparteña, por haber coadyuado en este evento tan importante para todos los alteños y alteñas, la entrada del 16 de julio. Los esperamos. Y vivamos juntos una fiesta de alegría y devoción hacia la la mitad del Carmen. Que sean buenos y muchas felicidades. Y esperar a todos que nos puedan acompañar.